Para nosotros sigue siendo insuficiente porque hay que tener en cuenta que la canasta básica hoy estamos hablando de una canasta básica de 125.000 pesos y nosotros vamos a andar alrededor de los 70.000 y los 80.000 pesos entonces seguimos debajo del índice de la pobreza ¿Esta propuesta ya fue comunicada a las bases? Anoche, ayer a la tarde fueron enviadas las bases donde cada uno de los secretarios general ustedes saben que nosotros tenemos 12 seccionales somos el gremio más grande, más abarcativo de la provincia así que tenemos que esperar una reunión de la semana que viene que va a ser el secretario general y ahí sabremos qué propuestas llevaríamos O sea que puede haber una contrapropuesta en una próxima reunión Sí, más que seguro más que seguro que va a haber una contrapropuesta porque creo que se puede dar más ¿Se puede dar más? Sí, 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 tranquilamente ¿Por qué se llevan, bueno, las reuniones ¿Cómo las anotan con el gobierno? ¿Tanto difícil para acceder a un pedido superior en lo económico? El tema es que está complicado porque ayer en cuanto a los salariales se nos dio la propuesta inmediatamente se fue la ministra o sea que se les restó importancia bueno, yo creo que tratan de ganar tiempo están tratando de ganar tiempo entonces la idea la idea acá es que que bueno, que veamos que de destrabar todo esto porque no es solamente lo salarial estamos tratando estamos en consideración obligatoria y estamos tratando un montón de otros temas Profesor, cuando usted habla de un poco más es decir se espera una inflación superior hasta el fin de año estar al lado, a la par de la inflación y mejor si se la supera en lo económico Ellos están haciendo un ofrecimiento del 41,54 aproximadamente El tema es el siguiente nosotros creo que creo que prácticamente todo el mundo sabe que hay una posibilidad que lleguemos al 100% a la inflación entonces yo creo que llegando a un 81,99% creo que estamos lejos todavía Sí, como usted dice están en conciliación obligatoria si cree que su contrapropuesta no es aceptada ¿llevarían a un paro o a otra a tomar otra medida? Nosotros no se olviden de que nosotros estamos preparando una movilización antes de que se dé esto así que yo creo que vamos camino a la movilización ¡Já, já, 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 já! Gracias.